Música Le estoy pidiendo a Dios que me dé fuerzas y también que me dé un poco de voz Porque voy a expresar lo que yo siento y lo quiero decir en mi canción A ese ser que me ha brindado su cariño, su respeto, su confianza y su amistad Yo les digo sin temor a equivocarme que otro ser como él me encontrará Gracias papá por ser bueno conmigo Por todos los consejos y lindos detalles que siempre has tenido Gracias papá por mirar mi camino Donde sea que te encuentres te juro que siempre estaremos unidos Y que viva el señor San José, ese aplauso por favor Gracias papá por ser bueno contigo Por todos los consejos y lindos detalles que siempre has tenido Gracias papá por ser bueno conmigo Donde sea que te encuentres te juro que siempre estaremos unidos ¡Gracias!